Mírame, increíble. Pero yo se lo vi en la tona y el que está brincando. Me mandes el Armando. El que me está brincando, se está ayudando a vos. Yo estoy ayudando a Noé. No, no, no. Mira, una pregunta, te voy a decir por qué estás ayudando a Noé. No, porque yo lo que les digo es que el canche es Kularakis por parte de la comunidad. Y vos Noé por qué no te defendes? Yo no lo voy a dar pura riata. No, es que ya tienen edad, ya muchas. ¿Hasta un día lo escuché? ¿Hasta un día en el sueño, hijo? Sí. ¿Con el sueño? Yo no puedo decir que el canche le quiere dar de mujer, pero si lo hicieran es un huecado también. Pero en este caso, un ejemplo es que si Noé nos va a dar la confianza, no es de pasarnos también. Porque hay muchos que le dan la mano y ya están mordiéndole el pie. Sí, es cierto. Esa es un hueco. Esa es un hueco. Y a veces, miren cómo es tu amorito. Ay, ay, así me dice. Ah, pablo. Todavía te dije no te gusta mucho con el diablo, lo tenés. Ya tu hijo, ya van tres veces. Es que el canche no me dice nada. Es que el canche no me dice nada. No te lo quiero recibir, ¿no es? No te lo quiero recibir. No pero no, mejor agarralo y dáselo la tona. Porque yo ya se lo regale. o si no romperlo no es lo que pasa el cancha y siempre me defiende cualquier cosa y no me dice nada cuando cometo error me regaña mejor si pueden ah entonces por ahí las veinte claves ¡¡¡Suscríbete y activa la campanita por la campanita! ¡¡¡Suscríbete y activa la campanita por la campana! ¡Suscríbete y activa la campanita con el ¨Suscríbete y activa la campanita по Hacienda! y 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